¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Renata? Bien. ¿Y tú, Regina, cómo estás? Bien. Bien, pero se ven muy tímidas y en la voz kit se veían, pues, que dominaban todo el escenario. Ay, es que estaba un poquito nerviosa. ¿Cómo fue que deciden participar en la voz kit? Nos gusta mucho cantar, entonces estábamos con mi mamá y sufrieron al Face un así como un llamado que decía que estaban las audiciones listas para la voz. Entonces le dije a mi mamá que sí podíamos hacer casting y me dijo que sí y lo hicimos. Y, pues, desde ahí después recibimos la noticia de mi papá y de mi mamá que habíamos entrado. ¿Les costó mucho trabajo llegar hasta la voz kit? Sí. ¿Sí? Cuéntanos, Regina, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que llegas a la voz kit o que sí las aceptaron? Pues, muy feliz porque es un logro muy, pues, muy grande porque no hay muchos niños tan afortunados que pueden llegar tan, pues, tan... ¿Tan lejos? Tan lejos. Entonces, pues, me sentí muy feliz. Oigan, y el domingo estuvieron ya en la audición frente a los jueces y ¿qué fue lo que pasó? A ver, cuéntenme. Pues, no sé. Es que yo creo que me puse un poquito nerviosa, pues, ay, no sé, es que estaba muy nerviosa, así con nervios de que no se voltearan. Yo nada más veía a los jueces a ver si volteaban o no y estaba súper nerviosa. ¿Tú también estabas nerviosa, Regina? Sí, mucho. Yo solo estaba viendo las sillas, pensando si se iban a voltear o no. Oigan, y a ver, ¿quiénes fueron los jueces para regañarlos y, pues, llamarles la atención desde aquí? Porque no es posible que no se hayan volteado. ¿Quiénes fueron sus jueces? Carlos Rivera, Melendi y Lucero. Carlos Rivera, Melendi y Lucero. Ah, pues, ahorita vamos a Tlaxcala a reclamarle a Carlos Rivera, ¿no? ¿Y quién querían que se volteara? ¿Ustedes con quién querían participar? Carlos Rivera. ¿Querían participar con Carlos Rivera? Sí. ¿Y cantaron una canción de Carlos Rivera? No. Ah, y a lo mejor por eso no se volteó. Sí, quién sabe. Puede ser. ¿Y qué canción de Carlos Rivera les gusta más? Pues, la de Coco, igual, este, pues, hay algunas cancioncitas ahí por ahí, pero no me acuerdo cómo se llaman muy bien. Pero están bonitas y me gustan mucho. ¿Y están tristes porque no se hayan volteado los jueces? ¿O ustedes, pues, aún tienen este sueño de ser cantantes? Sí. Yo creo que todavía lo podemos lograr. Podemos hacer casting, pues, muchas veces y en una de esas lo podemos lograr. Claro, porque además, pues, uno nunca tiene que abandonar sus sueños, ¿verdad? Sí. Y cuéntenme, ¿cómo van en la escuela? ¿Qué les gusta hacer además de cantar? Pues, a mí me gusta escribir apuntes. ¿Te gusta escribir apuntes? ¿Y a ti, Regina? A mí también. ¿También? Ay, pero a ver, yo aquí veo algo. ¿Renata es más extrovertida y tú eres más tímida o las dos son igual? Pues, Regina es a veces sí un poquito tímida, se pone nerviosita. Y además de escribir apuntes, ¿qué otras cosas les gusta hacer? Pues, me gusta jugar con mis compañeros. Me gusta mucho convivir con la maestra. ¿Y las dos van en el mismo salón? Sí. ¿En qué escuela de Zacatlán estudian? En el centro escolar. ¿Y nunca las confunden sus compañeros, sus maestras, sus papás? ¿Hacen juego de gemelas como Lins y Lohan? Sí. Pues, sí me confunde la maestra y mis compañeros también. No saben cómo me llamo, así que dicen el primer nombre que se les ocurra de Regina a Renata. ¿Y luego ustedes qué les dicen? ¿No les hacen bromas? No. ¿No? No, solo les decimos, luego la maestra nos dice, ¡Regina, ya estate quieta! Y le dice, pero sí maestra, yo soy Renata. O sea que sí le hacen bromas. No, porque ella solita se confunde. Se confunde, se equivoca. Oigan, ¿y con qué canción participaron en la vozquina? Con la canción de Río Roma que se llama Quiero Caminar el Río. ¿Y nos pueden cantar un poquito pues para que la gente que nos está viendo pues realmente vean que ustedes tienen talento y que fue una injusticia que no las hayan dejado quedarse en la vozquina? Ay, sí, pero es que ya no me acuerdo muy bien. Se me olvidan las canciones. Como que no me sale rápido. ¿No? No, es que se me olvidan las canciones muy rápido. A ver, alguien que les ponga una pista para que se acuerden de la canción. Y mientras platíquenme, ¿qué les dijeron sus papás ahora que fueron a la vozquina? Pues mi mamá, cuando lo vimos en la tele, se emocionó mucho. Hasta luego estaba parada y se puso a brincar con nosotras. A mí me temblaban las piernas. ¿Alguna vez se imaginaron estar en la televisión y que todo el país las viera? No, yo siempre veía la voz y estaba ahí y veía a los niños, pero nunca me imaginé que yo hubiera estado ahí frente a la cámara. Y en mi mente siempre me decía, yo algún día voy a estar ahí. Y ahora que ya lo cumpliste, ¿qué sentiste? Pues, alegría. ¿Nervios? Sí, muchos nervios. Porque, pues, me sentí muy contenta. Yo las invitaría a que sigan cantando, a que no dejen sus sueños y también a que se preparen, ¿no? Porque finalmente, pues, es importante seguir estudiando. Sí. ¿Y qué más les...? ¿Qué les quieres decir a las personas que nos están viendo? Pues, que sigan sus sueños y no los dejen. Que nadie los opaque. ¿Y tú, Regina, qué le quieres decir a la gente que nos ve? Que siempre sigan sus sueños, persígalos hasta poder lograrlos y nunca se den por vencidos. Porque ustedes no se van a dar por vencidas, ¿verdad? No. ¿Las vamos a ver el próximo año en la Voz Kid? Sí. Muy bien, pues, ahí está, amigos, de Revista Rayas, de Periódico Central, pues, Renata y Regina, unas niñas de Zacatlán con mucho talento y que no hay que perderles la pista. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.